Bueno, buenas campeones, bienvenidos una vez más a este tu canal, como siempre yo soy TotoSport Hoy estaremos revisando como quedó la tabla posterior a esta fecha 4 en el cuadrangular A de la Liga Betplay Pero antes de arrancar chicos con el video te voy a pedir un pequeño favorito es que te suscribas al canal Es totalmente gratis y me apoyas un montón Por aquí en la pantalla te estaré dejando como hacerlo Subo videos sobre fichajes, noticias de la Liga Betplay Subo previas de los partidos de Liga Colombiana, Copa Libertadores y Copa Sudamericana Debajito del video te sale la opción dale duro a ese botoncito rojo Deja tu like y tu comentario también Ojo, es importantísimo para que Youtube recomiende el video a más personas Y podamos seguir creciendo familia y sin más ¡Dentro video! El Junior de Barranquilla consiguió una gran victoria 3x0 ante el Deportivo Pereira Y se mantiene en la segunda posición, Deportivo Pereira sigue en la última posición En la próxima fecha hay que recordar que el Junior de Barranquilla estará visitando al Deportivo Cali Y el Pereira estará visitando a Atlético Nacional Atlético Nacional y el Deportivo Cali están disputando ya los últimos minutos de su partido Y el marcador va así parcialmente Hay que recordar también que en la próxima fecha Atlético Nacional recibe al Deportivo Pereira Y el Deportivo Cali recibe al Junior de Barranquilla en uno de los partidos más claves de esta cuadrangular de la Liga Betplay Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte para apoyarme Muchas gracias, déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video Y sin más chicos, ¡nos vemos!